El Pleno de la Suprema Corte eligió a seis candidatos que avanzaron en el procedimiento para integrar la terna que se enviará al Senado, donde será designado un magistrado que ocupe una vacante de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de Bracho Alegría Adriana, Guerrero Olvera Sergio Arturo, Lara Patrón Rubén Jesús, Penagos Robles Nini Beileana, Silva Díaz Ricardo Antonio y Villafuerte Castellanos Rolando. Los candidatos comparecerán ante el Pleno de la Corte. Convoco a los referidos aspirantes a la sesión pública solemne que tendrá lugar el próximo lunes 3 de julio a las 10 horas en este recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos precisados en el punto quinto del acuerdo 4 de 2017 de 29 de mayo de 2017. Con base en el criterio de mayores méritos curriculares y el perfil acorde con las funciones que realizan los magistrados de la Sala Regional Especializada, los ministros eligieron a los seis aspirantes de una lista de 25 que habían presentado la solicitud. El candidato que elige el Senado de la terna que enviará la Corte ocupará la vacante que dejará el magistrado Cliserio Coelho por la terminación de su encargo a partir del 11 de septiembre de 2017. Canal Judicial, Mario López Peña.